Llega un cable donde dice que un importante deportista va a ser detenido en el barrio de Caballito por tenencia de droga. Germán era el chofer de él. Germán sale volando y llega tarde. Y llega la policía. Diego Maradona, ese es Diego, no se puede llegar hasta Diego. Estábamos en el hotel Amán de Zurich y Daniel prende la televisión. Y cuando prende la televisión, pero increíble, la imagen de Diego saliendo de esa casa en Caballito. Estaba la policía, estaba en los medios de televisión, estaba en la radio, estaba en los diarios, estaba el que vendía pancho, estaba el que vendía gaseosa. Todo el mundo, había 300 personas afuera. Que habían encontrado a Diego con dos o tres amigos y algunas chicas, no sé, como no recuerdo bien, y que lo habían detenido porque lo habían encontrado drogado, porque había droga. Y me entero que Diego estaba preso. Entonces, me dirigí a la comisaría y ahí lo vi y estaba en ese momento en un mal estado. ¿Cuándo usted tendría alguna referencia concreta? Entonces, ¿de qué pasa con Maradona? No me lo digan acá. Usted va a esperar que lo llame y nos va a tratar de seguir indagando informaciones. No sepan acá qué es lo que va a pasar. Lo que sí recuerdo como anécdota, que en su tránsito de vuelta hasta la celda que tendría, los demás detenidos le cantaban. Lo cual me produjo gracia, ¿no? El caso Maradona, futbolista detenido por presunto consumo y tenencia de drogas, ha conmovido a toda Argentina. Mientras el ídolo era trasladado hacia los tribunales para ser interrogado por segunda vez en menos de 24 horas, el propio presidente Menem se ha declarado conmovido por la noticia. Disgraced soccer star, Diego Maradona, es ahora en hiding después de haber sido hit con un 15-month, mundial suspensión para usar cocaína. La carrera de uno de los all-time grandes es todo pero sobre.